Sentaito en el escalón Se me marea y me tiene, me pongo a considerar quién soy Si soy lo que era, será que me hago mayor o no sé, será lo que sea Pero ahora me siento mejor, puedo hacerlo como quiera Hay que ver con todo lo que tenía antes, lo pobre que era Con poco me conformo, con tan poco Con que me dejes cantar y bailar, te juro que me vuelvo loco Con poco me conformo, con tan poco Con que me dejes cantar y bailar, te juro que me vuelvo loco Y ya sé que nada será igual, porque cambié la manera Y ya nunca volver a ser como era Empecé desde el final, cuando acabó la carrera Hacerlo todo del revés es mejor, porque nadie se lo espera Y ahora me da igual, que critiquen lo que quieran Hay que ver con todo lo que tenía antes, lo pobre que era Con poco me conformo, con tan poco Con que me dejes cantar y bailar, te juro que me vuelvo loco Con poco me conformo, con poco Con poco me conformo, con tan poco Con que me dejes cantar y bailar, te juro que me vuelvo loco Dice la mala lengua, que si me pongo nervioso Yo siempre camino tranquilo a mi ritmo, no importa tampoco Me cuesta disimular, si me miras a los ojos Amigos que sean de verdad Hay poco Con poco me conformo, con tan poco Con que me dejes cantar y bailar, te juro que me vuelvo loco Con poco me conformo, con tan poco Con que me dejes cantar y bailar, te juro que me vuelvo loco Con poco me conformo, con tan poco